muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os voy a traer un pequeño análisis de la rom beta global para el xiaomi mi 9t del programa mi pilot que fue lanzado el 24 de mayo del 2020 bien a mediados del 2019 xiaomi lanzó su programa mi pilot un programa beta para que los beta testes pudieran probar las versiones globales de mío y en este caso pues mi 12 y que gracias a las filtraciones pues bueno hoy traigo la rom para poder hacer un pequeño análisis y para que veáis que es lo bueno y que es lo malo que he visto en esta rom y si recomiendo no instalarla bien he hecho una guía como siempre suelo hacer en texto por si os perdéis en algún momento y bueno los requisitos para tenerla son tener el volador abierto tener el teo de rp instalado en este caso puede ser o el team win recovery project o el oran fox porque nos sirve de poner la rom en el actualizador de la aplicación y actualizarla vale entonces o por lo menos a mí no ha funcionado y tenéis que descargar los archivos necesarios que he dejado en esta guía esta guía es para el mi 9t y la rom también está filtrada para el mi 9t pro vale pero en esta guía no está el mi 9t pro bien pero los pasos son los mismos simplemente cambiáis una rom por otra bien lo que tenemos que hacer simplemente es descargarnos la rom que vais a ver en la caja de descripción o en la guía y si tienes un dispositivo otg lo pasa ya directamente al dispositivo otg y si no ahora cuando hagamos los wipes y demás os voy a decir cuando tenéis que ponerla bien esto es un mini análisis vale no va a ser una instalación porque no recomiendo su instalación os voy a dejar la guía por si queréis hacerlo pero no quiero subirlo con la intención de que la pongáis vale porque no os voy a regalar los oídos de hoy es instalarla por temas visitas y demás cuando la rom tiene bastantes bugs que bueno para el día a día a mí no me ha molado pero insisto dejo la guía por si alguien quiere cogerla y hacerlo o sea tenéis dentro de la guía un apartado que se llama instalación donde tenéis que hacer todos los pasos ya sea por el twrp o por el oran fox bien lo que voy a decir ahora es la lista de lo bueno que he visto respecto a la beta que probé la primera que subió al canal de mi 12 y es que las animaciones sí que es verdad que han mejorado un poco no son nada del otro mundo porque sigue habiendo algún que otro la que ello vale esa pequeña ventana esa transición que tarda bastante que sí que a lo mejor lo puedes desactivar desde opciones de desarrollo quitar las animaciones pero perdería un poco la gracia no entonces pues bueno sí que es verdad que hay una cierta mejora pero sigue habiendo algún que otro cuelgue a la hora de entrar en los sitios así que bueno otra cosa que han solucionado por lo menos camino ha pasado es que no hay forzar cierres y ni aplicaciones que se congelan van un poco más despacio pero no ha salido el típico error de google play servers ni nada de eso tiene buena conectividad wifi datos bluetooth gps eso sin problema el modo oscuro está bien implementado o sea se sobrepone por encima de todas las aplicaciones no hay ningún bug por así decirlo ni cosas que se quieren sin poner para ponerlo vamos a pantalla nos vamos a modo oscuro y lo activamos vale se pone el sistema completamente de color negro a mí me suele gustar pero bueno está probando aplicaciones y aplicaciones que vienen con el fondo en blanco se cambian a negro y la verdad que lo hace bastante bien bien más cosas tiene grabación de llamadas vale tienes que meter en el dialer vale te metes en el dialer y si te vas a los ajustes pone cal recording vale entonces lo tiene yo parece que no tengo puesta la tarjeta sin ahora mismo pero se puede grabar las llamadas y rediseño de las aplicaciones como por ejemplo la de notas que hay cositas nueva ahora porque he quitado el mensaje de bienvenida pero se ve que hay un pequeño cambio y en la aplicación del tiempo vale hasta aquí bueno todo bien bien ahora lo negativo y por lo cual no recomiendo su instalación hay partes sin traducir no me acuerdo en qué apartado exactamente pero creo que eran algunas que salían completamente en inglés que yo decía bien se han podido traducir esto porque no me acuerdo dónde metí que dije ah bueno estoy mirando es que me acuerdo exactamente dónde me metí pero sé que había partes que no están traducidas en inglés entonces pues bueno y eran partes importantes que no eran las típicas de temas que a lo mejor y si tú bueno pues tampoco entró y no pasa nada pero sí que había partes que bueno te rayan no sé ahora mismo que apartado pero sé que había cosas que no estaban traducidas y molestaban bueno molestaban un poco no por así hacerlo así que bueno hasta ahí de momento las animaciones como digo es lo peor de esta ron en el sentido de que hay bastantes la que os vale cuando haces la multitarea hay un pequeño una pequeña transición que no está pulida entonces pues o choca un poco entonces pues bueno cuando te están moviendo por varias cosillas así no pero sí que verdad que cuando entras según qué menú tarda un poco más de lo normal y es una cosa que a mí por ejemplo me choca bien no contamos con los modos de la cámara vale siempre hablando de esta versión ojo no estoy diciendo que sea la definitiva ni que no lo vayamos a tener pero era por ejemplo por trade que sería retrato night noche entonces hay cosas que no están traducidas setting por ejemplo creo que era aquí si aquí los ajustes vale que no viene apenas nada traducido entonces pues te chocan después por ejemplo había una opción que tú le vas aquí y editar y editabas todos los ajustes y todo lo que querías que saliese y demás pero no sale entonces pues una cosa que también a priori molesta y después el modo clon que salió que tú puedes hacer una foto o un vídeo y clonarte tú varias veces eso tampoco está y si está disponible a la xiaomi eu así que bueno pues también una cosa que choca la que yo en la aplicación de google chrome subió un gif hace poco en telegram donde se había bueno ahí se notaba muchísimo más no que cuando hayas el google chrome por primera vez era bastante lento entonces bueno tampoco no suelo utilizar google chrome siempre utilizo vía pero bueno que sepáis que si os gusta hay un poco de la que en esa aplicación bien la multitarea como digo es una de las peores cosas que hay en tema de animaciones o sea va muy lentota no es no es un gesto rápido hay como una pequeña transición desde aquí arriba hasta que se pone en medio y tarda un poquito más de lo que hemos visto en 2011 entonces pues bueno no está del todo pulido sin rastro de la aplicación de salud que dije que dijeron que van a poner nueva y demás no lo he encontrado creo que ni viene me parece o es que no me he dado bien no no viene más cosas disminución de la batería lo he tenido un par de días desde que salió que creo que fue el día 24 si no me equivoco y sí que es verdad que bueno ya no sé si es por mi 12 si es por la rock que está en fase beta o si es por android 10 pero sí que es verdad que he notado que respecto por ejemplo la xiaomi eu beta pues dura muchísimo menos la batería no te veis y menos cuatro horas pero sí que es verdad que se notaba que a lo mejor lo tenés cargado al cien por cien y pasaba un rato decías oye lleva por el 80 y algo sin hacer nada entonces me rayaba al principio dejé un par de días lo del tema de la batería porque decía oye pues mira puede ser que se asiente el arroz o lo típico que siempre hacemos pero no la verdad es que me rayaba bastante eso pero bueno trae el modo root a la batería extremo que no lo he utilizado decían que prometían 268 horas o sea miento decían que eran cinco horas con un cinco por ciento o sea una locura pero lo dudo que es así no vas a poner en cinco por ciento poner el ultrahorro y te va a durar para ver diez capítulos de netflix ya digo yo que imposible así que es una por una cosa que bueno no lo voy a poner en lo bueno en lo malo pero lo dejo en duda bien trae mucho blog a tu bar aplicaciones que no vas a utilizar en tu vida vale como por ejemplo una cosa que ha molestado que viene el state of survival tick tock que no lo suelo utilizar y hay play películas hay muchas cosas que vienen por efecto metidas y eso a mí me mosquea bastante porque sobrecargas y ya tardaba la animación en salir imagínate ocupando aplicaciones por detrás la rama y demás o sea una historia bien no me ha dejado cambiar la región lo dejo como dato porque he querido utilizar el tema el apartado de temas para poder cambiar cosas pero si te vas a región no me dejaba cambiarlo vale lo dejo como dato que no es que sea negativo pero que sepáis que si le instaláis con la cosita de cambiar fuentes o cambiar hong kong andorra lo que sea que sepáis que no se puede bien más cosas la cámara muchas veces cuando haces fotografías vale yo por ejemplo hago fotos 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 aparte que tarda la vida de una foto a otra por si quieres hacer varias fotos en un momento tienes que dejar entiendo el modo pulsado y haces la ráfaga pero claro son dudosas en ese sentido pero si tú por ejemplo está echando una foto vale muchas veces aquí no sale hace el sonido pero cuando le das esa foto no aparece entonces pasa tanto con la cámara delantera como con la trasera como te haces un selfie así que no sé lo dejo como dato por si alguien lo ve y quiere solucionarlo y me está viendo el vídeo bien más cosas sin rastro de los filtros vale en el apartado de de la galería que nos han de estar ahora mismo voy a utilizar esto es más rápido la galería si utilizamos una foto por ejemplo esta que hice el otro día le damos a editar le damos a filtros y pusieron unos filtros nuevos que habían en los que ponía filtro cielo puedes cambiar el efecto del cielo poner nubes etcétera etcétera sin rastro de ellos y a mí me molaba en la verdad porque hacías una foto con un cielo así un poco triste le dabas y pegaba una animación bastante potente pero sin rastro así que bueno en la huella es un poco lenta vale e independientemente de que tenga el protectorio de pantalla no es que sea la más rápida pero yo creo que no es la huella en sí vale creo que es la animación que muchas veces esta transición que está viendo ahí como que así vale entonces es que creo que el 100% de los problemas de esta ron es las animaciones que no están pulidas pero bueno bien animación extraña a la hora de utilizar una ventana flotante que si le damos aquí hay algunas aplicaciones que se pueden poner no todas pero por ejemplo voy a poner google chrome vale y cuando mueves carisma no se está moviendo vale es lentilla no es rápida no es fluida que tú hagas pim pam y se ponga arriba del tirón entonces no se me choca mucho también ese sentido que no es que voy a utilizarlo porque esto tiene que estar consumiendo ranga y a tope pero bueno que sepáis que que bueno que a mí me molesta que es un punto nativo que yo le doy la mejor otra persona no le supone nada pero bueno y bien creo que así por últimas así que pueda deciros es que si os vais a la pantalla de bloqueo y os vais al always on display yo creo que sale los mismos efectos y nada de los nuevos que pusieron para mí y 12 esto que prometieron que sale un chorrón de fotos y de cosas vienen muy básicos creo que me tiré la mano del fuego que son los mismos que había en mi 11 habrá 12 seguramente no lo sé todo de memoria pero ya os digo que no vienen ni de lejos todos los que presentaron y es una cosa que también raya así que bueno los super wall paper tampoco vienen vale creo que estaba por aquí en forma de pantalla aquí deberíamos de tener un pequeño apartado vale o clasificado donde se podría cambiar los super wall paper y demás pero no vienen entonces pues bueno también choca no he buscado en todos los menús aunque le dé fondo de pantalla no vienen vienen los básicos vale y no te deja ponerlos esto de movimiento de la tierra y que hace el efecto que insisto que lo soporta el mini bt pero claro abriendo una versión pro pues bueno quien te dice a ti que no ponen ciertas mejoras allí para que cambien del normal al al pro porque esto es así pero bueno así que bueno como conclusión final que os voy a decir lo mismo que está en la guía es que si merece la pena no instalar esta actualización y os digo que no primero porque vas a tener que utilizar un twrp tener volvador abierto etcétera y como habrá visto oído vale depende si estás en la guía o en el vídeo es que ya os digo tiene bastantes errores entonces para mí no merece nada a la pena y menos quedando supuestamente un mes para que salga la versión estable recomiendo que si quieres trastear con una miami 12 vayas a la ron xiaomi eu que creo que la última versión iba muy bien tiene el modo clon este que te digo de las fotografías y los vídeos las animaciones van muchísimo mejor que en esta segurísimo y demás así que es una cosa que ya os digo choca choca en ese sentido ya sé que no es la versión final esa versión filtrada no lo podemos quejarnos incluso porque no hemos estado en el programa ni nada pero yo espero que esto no sea la versión final porque si yo hago este análisis y cuando instale la ron estable veo lo mismo que no trae cosas con los mismos problemas yo sinceramente abandonaré la oficial y directamente me basaré simplemente en moverme entre custom ron porque desespera en ese sentido eso no que a lo mejor la chao mi ego ya tenga un ejemplo lo super wallpaper y era tú con la oficial tengas lo super wallpaper en noviembre entonces sabes si es que sale un ejemplo pero entonces ahí me choca eso yo quiero tenerlo todo de inicio más creo que como todo el mundo entonces eso a mí me choca y no sé ya digo que no merece la pena para trastear incluso ni merece la pena yo intentaría ir por una eeuu sinceramente si quieres probar mi oi12 no quieres cambiar un poco y demás iría por xiaomi eeuu segurísimo o incluso por las rebos pero hace que las rebos estuve mirando y tenía bastantes historias a la hora de instalarla es una cosa que me rayaba pero bueno creo que también han dejado de darle soporte rebos a las ron a usp no se ha habido ciertos problemas y demás y se están basando simplemente en la eeuu así que o sea la eeuu perdón en la mimi 12 entonces pues bueno ya tenemos que ir jugando con rebos mi oi12 o la chao mi eeuu si no sale alguna por ahí que de pues un pistoletazo de oye pues mira como pasó con la quiche que nadie la conocía tenías dos posts en xdeas dos páginas simplemente y para mí es una de las mejores avais a pk y ahora mismo así que bueno bueno para más información tenéis en la guía un enlace a chao mi adictos donde os va a decir de dónde sale esta ron y cómo viene tal y cual hemos y queréis documentar un poco más y bueno yo creo que básicamente eso vale yo creo que no me dejado nada si no hablo por ejemplo de llamadas o notificaciones es que van bien no es una cosa decir es como si te digo el brillo funciona bien es una cosa que se da por hecho si no me quejo de ella así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya os digo tenéis mucha precaución a la hora de instalarla no es una ron definitiva ni estable para dejarla en tu teléfono no te corre prisa de instalarla no es una ron a vida o muerte y si quieres toquetear alguna espérate a la eeuu que seguramente subiré un vídeo con las cosas nuevas que hay a ver si puedo salir un poco también de casa y tal y hago el vídeo este de clon a ver cómo se hace y todo rollo y nada chicos simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima